Debe pertenecer la sucesión, herencia y derecho de reinar en estos reinos de Castilla y de León y la propiedad de ellos como legítima hermana y universal heredera del señor don Enrique por haber pasado él por esta vida sin dejar hijo ni hija que pueda heredar estos reinos Delante de los aquí presentes, representantes del Consejo de Segovia, Justicia, Alguaciles, Caballeros, Escuderos y Pueblo Llano queráis mirar por el miedo de vuestros reinos y privilegios y ahora en adelante dueña, señora y reina de los mismos queráis seguir los dictámenes de la Santa Madre Iglesia y guardar y proteger a vuestros súbditos Sí, juro, amén Y vosotros, nobles, caballeros y clérigos, ¿curáis servir a Isabel como vuestra reina? Sí, juro, Isabel ¿Juráis mantener y proteger los derechos y libertades de la Villa de Segovia y su tierra? Sí, juro, amén Y vosotros, representantes del Consejo y autoridades de la Villa, ¿juráis servir a Isabel como vuestra reina? Sí, juro, Isabel Que así sea Castilla, Castilla, Castilla Por la muy alta y muy poderosa Princesa, Reina y Señora Nuestra Señora, la Reina, don Isabel Y por el muy alto y muy poderoso Príncipe, Rey y Señor Nuestro Señor, el Rey Don Fernando ¡Vamos a su equipo marido!